10 y 17 de la mañana estamos en las claves por Ecomedios y saludamos al conductor de este programa. ¿Cómo le va, Bonelli? ¿Cómo le va, Curta? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Mucho trabajo tiene para estos próximos días, ¿no? Sí, hoy, mañana y pasado me toca arrancar muy temprano y me vengo hasta el centro de Costa Salguera donde se está desarrollando el Coloquio de Ideas. Mucho empresario, mucho funcionario, mucha rosca, que es lo más divertido que tiene todo esto. ¿Ya está ahí usted o...? Vine 7 y media de la mañana. Ah, temprano. Sí, me tocó temprano, me tocó temprano. Así que recién ahora estoy desayunando. Bueno, ¿le dan el desayuno ahí a la prensa? Sí, sí. A todos los que están participando desde el evento nos dan algún desayuno. A esta hora ya me viene bien porque cuando arranqué, cuando llegué, me puse a hablar con alguna gente y después ya me quedé sin el desayuno. Así que tuve que esperar ahora. Bueno, bien, bien por la organización. Que recordemos, el año pasado fue virtual. Sí, el año pasado muy aburrido. Virtual, generalmente se hace Mar del Plata este coloquio. Este año, bueno, por cuestiones logísticas y de pandemia, se decidió hacerlo acá en Costa Salguero, pero es un clásico ya de todos los años que le encuentro se haga en Mar del Plata. El año pasado, como decís, voz virtual por Zoom, bastante aburrido. Salió, sobre todo, comparándolo con lo que es ir hasta Mar del Plata y toda esa atmósfera que se respira allá. Es otra cosa. Sí. ¿Se llega a reflexionar sobre los acuerdos que necesitamos? Sí, sí. Acá lo que se está haciendo mucho, pero muchísimo, hincapié, y que es una discusión que se está dando ya desde hace algún tiempo, es lo que va a pasar con el tema laboral. No solo con la generación de empleo, que por supuesto sí es una de las grandes preocupaciones que hay, no solo a nivel gobierno, porque como decimos siempre, el gobierno necesita mostrar que la situación va cambiando y que se está generando empleo. está pasando un helicóptero acá, que está cerca de aeropuerto. Así que si se escucha es eso. Decía que obviamente es una preocupación importante para el gobierno, sobre todo en un país donde ya la pobreza está por encima del 40%, la indigencia también tiene un nivel muy alto, pero también para los sectores empresarios, que también están preocupados, sobre todo por tratar de conseguir algún cambio en lo que tiene que ver con la reglamentación, no solo para tomar despidos, para tomar personal, sino también para realizar despidos. Hasta fin de año, por lo menos, está vigente dos reglamentaciones. Una, que es la prohibición de despidos. Hoy no te pueden despedir. Sí, lo que se debe en cuanto a desvinculaciones personales, arreglos, ¿no? Viene la empresa, te dice, mira, tengo esto para ofrecerte, y vos decís, sí, no, me gusta, no me gusta, bueno, es cuestión de qué regla cada uno. Pero además de esto, la doble indemnización, y por supuesto todos estos acuerdos al que vos podés llegar con la empresa están basados en lo que es la indemnización, que es doble hoy. Justo en este momento, digo, en que el gobierno busca transformar planes sociales en trabajo genuino. Claro, por eso, sí, la idea va todo de la mano. Lo que se está pidiendo por parte del empresariado es, primero, obviamente, cortemos con esto, estas dos medidas, la doble más la imposibilidad de despedir, empezaron a regir hace ya casi dos años, con el arranque de la pandemia, y los empresarios dicen, ya estamos abriendo todas las actividades, ya se están normalizando un montón de cosas, ya estamos tratando de decir que la pandemia se termina, entonces cortemos con esto, ya no quieren saber más nada con eso. Pero por el otro lado, que es algo mucho más profundo y que también se está hablando, también lo habló Guzmán hoy, y algunos empresarios también, es qué pasa después de eso, cómo sigue todo, porque lo que se intenta desde el sector empresario es, primero, por ejemplo, cambiar algunos convenios colectivos de trabajo, eso depende de cada uno de los gremios a los que esté afiliado cada uno. Que, bueno, según los empresarios dicen, hay algunas cuestiones que ya son anacrónicas, que ya no corren más, entonces habría que revisarlas. Y por el otro, incluso, ver si se animan hasta a hablar de la continuidad o no de las indemnizaciones. Hay gente, hay empresarios que están proponiendo que las indemnizaciones no corran más, por lo menos del modo en que las conocemos hoy, habrá que ver cuáles son los mecanismos, algunos hablan de... ¿Me hablás de las dobles indemnizaciones? No, no, la indemnización es la común, digamos, la doble en principio es hasta el fin de año y la idea del empresario es que se termine porque fue dictada, digamos, por una cuestión especial que era la pandemia. Más allá de eso, lo que también se está hablando es cortemos con las indemnizaciones o reformulémoslas o veamos qué camino le encontramos, porque para nosotros, dicen las empresas, son hoy un limitante para contratar gente, eso no nos incentiva a tomar gente o a crear nuevos puestos de trabajo. No pueden renovar los puestos. Claro, muchas veces tiene que ver con eso, con renovar, y otras veces tiene que ver con que, está bien, vamos a crecer, vamos a invertir y demás, pero lo vamos a hacer más o menos con la misma gente que tenemos. Ahí después es cuando aparece, si querés, la sobreexplotación de algunos trabajadores que terminan haciendo doble, triple o cuádruple tarea y tal vez sabiendo todas estas cosas que hablamos siempre, los niveles de pobreza, los niveles de desempleo y demás, tal vez no se animan a patear el tablero y decir, no, esto a mí no me corresponde. Y ahí es donde aparece lo que yo te hablaba de los convenios de trabajo, que marcan una determinada cantidad de horas trabajadas, una determinada cantidad de horas de descanso, una cantidad de beneficios, si querés, que tienen algunos trabajadores, y que la gran cuestión pasa ahí por encontrar el equilibrio. ¿Hasta qué punto se le va a encontrar una solución a la molestia que sienten los empresarios en este sentido? ¿Y hasta qué punto se va a terminar por romper, si querés, con alguno de los beneficios que tienen hoy los trabajadores en este sentido? Es muy, pero muy fina la discusión, es muy, pero muy compleja, porque lo que se está discutiendo nada menos son las condiciones de trabajo, tratar de ver hacia dónde se va, muy, pero muy, muy compleja, porque como te decía recién, se corre el riesgo de romper con muchos de los beneficios que tienen algunos de los trabajadores. Claro, y es un tema a que se pueden sumar diversos actores sociales a este diálogo plural acerca de estos temas que son tan estructurales para el sector. Totalmente, totalmente, los gremios también, por supuesto, al hablar de convenios colectivos de trabajo, estamos hablando de los gremios, habrá que ver ahí cuál es el papel que juegan los gremios, el gobierno está tratando de tener reuniones con, la está teniendo, no está tratando, está teniendo reuniones con gremios, ayer, de hecho, tuvo reuniones con seis o siete de los principales empresarios del país, una de las discusiones que se habló, por supuesto, la más fuerte tuvo que ver con la negociación con el fondo, porque dicen, mientras no tengamos una negociación seria con el fondo y un acuerdo serio con el fondo, no vamos a poder invertir, no vamos a poder acceder a créditos a tasas más o menos razonables, y por el otro lado, tiene que ver con la posibilidad de reunirse también con los gremios para ver de qué lado se ponen, cómo acompañan al gobierno en caso de que se quiera ir por este lado de la reformulación de las condiciones laborales, que yo creo que después de las elecciones, tal vez te diría más para el fin de año, comienzo del año que viene, me parece que se va a venir, me parece que ya va a ser una discusión un poco más fuerte, más seria esta. Bueno, Matías, muchísimas gracias, como siempre me imagino que nos vas a tener informados en estos días aquí en las claves. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, yo voy a abrir temprano acá, así que después hablamos cuando necesiten, dentro del programa estamos. Perfecto, Matías, muchas gracias, suerte en la jornada laboral. Chau, hasta luego. Chau, chau, gracias. 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 Gracias.